Hey Luca ¿Qué pasa, Agrest? ¿Puedo preguntarte algo? Claro Sé que ya ha pasado un año, pero... ¿Por qué rompiste con Marinette? ¡Ah, lo siento! No debería... Está bien Quiero decir, es solo que... Eran una gran pareja, nunca entendí por qué dejaste de amarla Espera, ¿qué? No lo hice porque la dejara de amar, Adrian En realidad, es todo lo contrario Lo hice porque la amo, siempre lo haré Entonces... Realmente no entiendo, porque creo que ella aún te ama también Ella me ama, no tengo ninguna duda Pero no está enamorada, ¿sabes? Quiero decir, no de mí ¿Ella está enamorada de alguien? ¿Qué? Nunca lo hubiera pensado Realmente la apoyo Es un gran chico Pero... Él es molesto e inconsciente ¿En serio? En serio ¿Por qué lo dices así mientras me miras? Soy... ¿Soy yo? Bien, tengo que irme Buena charla, Agrest ¡Luca! ¿Luca... Soy yo? ¿Dónde guardas la... ¿Está todo bien? Sí ¿Qué le dijiste? Oh, mierda... Oh, cierto... Necesitas algo, ¿verdad, Mari? ¿Qué es? Exacto Alien y no acaban de llegar Y han traído algunas bebidas Necesitamos... La... Enfriadora No la encuentro Iré a buscar Adrien ¿Puedes ayudarla con las bolsas de hielo? Claro ¿Estás... Bien? Lo estoy Gracias por ayudarme, Adrien No hay problema Marinette Podemos hablar... Más tarde, por supuesto ¡Claro! ¿Hice algo malo? En serio, no te preocupes por eso, ¿sí? Está bien ¿Cómo no me voy a preocupar por eso? ¿Qué pasa si Luka dijo algo y Adrien se enojó? ¿Y ahora voy a enfrentarme por eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me estoy volviendo loca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ustedes dos ¿Pueden traer el hielo antes de que... Ya sabes, se derrita? ¡Ah, lo siento, Olia! ¿Aquí? ¿Ah? 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 Chica... ¿Estás bien? ¿Yo? ¡Por supuesto! ¿Por qué no lo estaría? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Escúpelo! ¿Qué? 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 Marinette... Si te preguntas sobre tus sentimientos... ¿Serás honesta con él? Gracias por invitarnos, Luca. Dile a Yuleka que le mandamos saludos. ¡Lo haré! Sí, por favor. ¿Podrías venir conmigo, Mari? ¿Ah? ¡Claro! ¿Miedo de volver a casa solo? ¡Está bien! ¡Te protegeré! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi heroína! ¿Aquí? Mari, antes de que lleguemos a tu casa... Tienes un minuto. Quiero hablar contigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 No estoy preparada para esto. Sabes, hoy hablé con Luca. Le pregunté sobre tu ruptura porque recuerdo que me dijiste que él fue quien acabó con las cosas. Le dije que nunca entendí por qué lo hizo. Porque sienten que ustedes dos todavía se aman. Y dijo que se quieren el uno al otro, pero que ya no están saliendo porque tú estás enamorada de otra persona. Y él como que insinuó que es de mí. Pero eso no podría ser. ¿Verdad? Ya hemos pasado por esto antes. Me ha dicho que no sientes nada por mí. Más de una vez. Así que... Solo quería asegurarme de que no soy yo. Porque... ¿Mari? ¡Eres tú! ¡Siempre has sido tú! Pase lo que pase después. Estoy orgullosa de mí misma. Por mirarle a los ojos y decirle la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Finalmente! No sé cómo, pero lo hice. Creo que... Cuando lo oí decir que no podría ser él, me enojé un poco. Así que dije la verdad. Sí, sí, pero chica... ¿Qué dijo él? Dijo, yo veo. Y luego me trajo a casa. Fue el viaje de tres minutos más largo y incómodo de toda mi vida. Entonces llegamos y me pidió que no me enfadara con Luca. Y luego se fue. ¿Enfadada con Luca? No realmente. Bien, tengo curiosidad. ¿Qué dijo? ¿Para qué Adrien se enfrentara a ti? Bueno... Conociendo a Luca... Es cuestión de... ¿Cómo? ¿En el lugar? ¿De qué? En verdad... Pero... Hey... Si me llamaste para hablar de esto, entonces Adrien probablemente llamó a Nino. Voy a añadirlo a nuestra llamada. ¿Qué? ¡Alia! ¡No! ¿Por qué no? No quiero que mi rechazo pase a través de tu novio. ¿Quién está siendo rechazado? Por lo que sabemos, podría haber querido decir, ya veo, yo siento lo mismo. Pero necesito tiempo para pensar. Sí, me gustaría. ¿Qué hablar con él? El lunes después de clases. No quiero que seamos raros. Finalmente nos acercamos. Y... Empieza a evitarme. No lo hará. Adrien no es así. No te preocupes chica. Pero Marinette... Estoy tan orgullosa de ti. Recuerdo que luchaste tanto con tu ansiedad en el instituto. Así que... Sé que para que seas tan honesta sobre tus sentimientos. Especialmente tus sentimientos por Adrien. Fue un gran paso. También deberías estar orgullosa. Sí, lo estoy. Estaba tan asustada que sentí que mi corazón iba a explotar. Pero lo hice. Gracias por las... Palabras, Alia. Te quiero. ¡No lo hiciste! Lo siento. Yo también te quiero. Eres tú. Siempre has sido tú. ¡Hola! Adrien yo... Sobre lo que dije... Siento mucho si te hizo sentir mal. No quise hacerte enojar. Ni nada. Así que, por favor No estoy enojado ¿Por qué te disculpas? Porque cuando me dijiste que era yo Te di una respuesta tan vaga Que no es una sorpresa pensar que estaba enojado Pero no lo estoy, te lo juro Es solo que me atrapaste con la guardia baja Para ser honesta, no esperaba que me dieras una respuesta directa Solo quería que supieras cómo me siento Me alivia que no estés enfadado conmigo Es todo lo que necesitaba saber Y... Está bien si no te gusta de vuelta No dije eso Pero es complicado Ya sabes, está Luka y Kagami Pero necesito tiempo para pensar Ambos tenemos equipaje Y no creo que debamos apresurarnos a pensar Pero estaría mintiendo Si te dijera que nunca pensé en nosotros Creo que eres una persona increíble Y significas mucho para mí ¿Adrien? Sabes, yo realmente te amo No digas eso tan casualmente Será mejor que te acostumbres Le he estado sosteniendo por mucho tiempo Así que... Lo diré todas las veces que quiera Hey ¿Puedes venir? Sabes Podríamos habernos enviado mensajes de texto Siento haberte hecho venir hasta acá No Solo estoy bromeando contigo No te preocupes Hola Sabine Hola Luka No sabía que ibas a venir Entonces... ¿Qué pasó? Después de nuestra reunión el sábado pasado Adrien me preguntó sobre mis sentimientos hacia él Y dijo que tú tuviste algo que ver en ello ¿Alguna idea de por qué? Pero... ¿Cómo fue? ¿Dijiste la verdad? Dice al principio Pensé que no sentía lo mismo Pero... Hablando de ello Hoy después de clases Y dijo que siente algo por mí Pero necesita tiempo para pensar Eso es genial Sí Entonces... ¿Por qué estás molesta? Si dices que es por mi culpa ¿Me enfadaré? Pero... Pero nada Lo intentamos Pero no funcionó Los dos tenemos que seguir adelante Ya ha pasado un año Marí... ¿Sabes? Todo lo que quiero es que seas feliz Y... Que... Sé que serás feliz con él Gracias, Luca Pero... Pero... Oye... ¿Estás segura de que lo has entendido? Puede que tengas que dibujarlo para él ¡Auch! ¿Acabas de pellizcarme? ¡Sabine! Tu hija me está atacando Marinette Se lo merecía Hola, chicos Perdón, llego un poco tarde Ahí estás Hola, Marí Siéntate, Marinette Gracias, Adrián Entonces... ¿Qué pasa? Tenemos que decidir qué vamos a hacer para Halloween Todavía tenemos algo de tiempo Así que definitivamente tenemos que intentar reunir a toda la pandilla Deberíamos hacer una fiesta de disfraces Hace años que aún no tenemos una Y definitivamente tenemos que ver alguna película de terror Hey, ¿qué pasa? No me gustan las películas de miedo Podemos ver los clásicos como Callejón del Silencio No tendrás miedo si tú... Ya sabes Cómo va No lo he visto ¿Nunca has visto Callejón del Silencio? Marinette Chica No hay manera de que... Esperemos hasta Halloween para verlo con Mari Lo haremos este fin de semana Adrien ¿Podemos usar tu casa? Claro Sería genial que Chloe se uniera a nosotros ¿Ella estará en la ciudad? Por supuesto Gracias Hey, Mari A Luca le gustan las películas de terror, ¿no? Invitémoslo también ¿Le gusta? ¿Le encanta? ¿Él lo encuentra divertido? Está decidido Entonces no hay excusas, Mari Será divertido ¿Puedo tomar su pedido? ¡Sí puede! Luca ¿Puedes ayudarme? Claro No puedo alcanzar los cubos de palomitas Adrien ¿Puedes ayudarla? Aquí tienes Gracias, Adrien ¿Ah? ¿Qué es exactamente lo que estaremos viendo? ¿El Callejón Silencioso? Oh, nunca lo he visto Tú tampoco, Chloe Sí, quiero decir Sé de qué se trata Pero nunca lo he visto ¿Qué es exactamente lo que puede hacer? Gracias ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué es exactamente lo que pasa? Usa ¿No? ¿Puedes volveralts tema? ¿No? ¿Todo澤